Primero fueron los puñales y después vino la orilla y toda la amargura de un malevaje que se estaba yendo entre un golpe de baraja y alguna muerte casual que uno había prometido. Llegaron todas las broncas inmigrantes y trajeron la historia y la leyenda. Derramaron el idioma por la calle y de a poco se fueron adueñando del lenguaje. Y después se fueron los boliches, el estaño se apagó como las velas, el vino empezó a tomarse con apuro y alguien dijo amor en una esquina del centro y se olvidaron del tango y el compadre. Entonces, entonces la ciudad se fue poblando de vacíos, ya nadie conversaba como antes. El ruido del Mateo se quedó en Palermo y llegó rumor de muerte para el barrio. Ahora nadie se acuerda, pero dicen que Buenos Aires tiene el bandoneón anclado una guitarra milonga por Pompilla y un hambre proletario apuñalado. La guitarra milonga por Pompilla y un hambre proletario apuñalado. La guitarra milonga por Pompilla y un hambre proletario apuñalado. La guitarra milonga por Pompilla y un hambre proletario apuñalado. La guitarra milonga por Pompilla y un hambre proletario apuñalado. La guitarra milonga por Pompilla y un hambre proletario apuñalado. La guitarra milonga por Pompilla y un hambre proletario apuñalado. La guitarra milonga por Pompilla y un hambre proletario apuñalado. La guitarra milonga por Pompilla y un hambre proletario apuñalado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!